Hola amigos de youtube Aquí un nuevo video para el canal Bueno, seguimos con la tercera parte Y me estoy fingiendo Ser polomolo Ok, está empezado Aquí le voy a dejar Link para que pasen por su canal Está bien pronto Swag game Mierda, ya somos top 2 Y vamos perdiendo Más 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 Tenía 12.000 Pero ahora Tengo 900 Joder Joder Más Quiero ser tu amigo Más Más Si es un ser Más Igual como Joder 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 Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Más Lo lamento Tengo que ser Esto Más Perdón Es que No es la puerta No sé por qué No es quien abrió Pero Ya Ya se fue Eso es lo bueno Eso es lo bueno Tenemos 9.000 por ahí 9.000 No No Tenemos Como 7.000 Joder Joder Y va Y no Y no Y no Y no Pero Eso es lo bueno Top 2 Ah no Perdón Top 1 Y vamos Siguiendo Oh Me pincharon Tío Es en serio Le voy a la comida Toma Toma Que la regana Todo bien Joder Toma Come 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 Ahí está Oh Gracias Gracias Muchas gracias Amigo Te lo agradezco Yo pensé que me ibas a trolear No 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 Que mal Toma Pedazo de porquería Ven 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 No No Tío Tío Me cago Me cago Junta comida Junta comida A ver Busca comida Busca comida Busca comida A ver Puedes comer Sí . Toma 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 Agua Te van a comer Te van a comer Te van a comer Toma 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 hay que hacer los pedazos, no hay que dejarlos sin nada joder toma y peda mi peda no me cago en ti, me cago en ti no 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 yo lamento pero tengo que seguir con el video ven Nasa 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 toma Nasa a tomar por culo toma pedazo de mierda y tu tambien puta Daniel tienes que agradecer a mi joder me cago en ti cuando te dices esa tontería joder 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 van a coger conmigo ya no 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 me cago en ti me cago en ti me cago en ti y acabaron conmigo no no me cago en ti no 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 Adiós.